¿Cuáles son los principales desafíos, Carmen, que enfrentan los migrantes retornados con discapacidad a Honduras? Buen día, pues los principales desafíos son muchos y van desde no que el migrante retorna, sino desde que el migrante sale del país, porque son muchas las causas que expulsan a nuestros compatriotas a salir del país, entre ellos la pobreza, la violencia y también la reunificación familiar, que es el querer unirse con un ser cercano que quizás está fuera del país. Al momento del retorno, claramente son muchísimas las barreras a las que se enfrentan, empezando por el tema de salud, ya que en nuestro sistema de salud pública tristemente no hay una línea de atención para el migrante que retorna con una discapacidad. El tema de rehabilitación física se vuelve complejo también, ya que la mayoría de ellos regresan con amputaciones, con lesiones medulares y con otras condiciones crónicas que requieren de atención. Y nuestro sistema sanitario no está listo para esto. Y a nivel de salud mental, claramente, son muchísimas las afectaciones que ellos presentan, pasando desde momentos de depresión, estrés excesivo, dificultad para funcionar socialmente, familiarmente, para incorporarse a un medio laboral. Y es muy poco, es muy poco el acceso que hay a servicios de salud mental. Si hablamos, por ejemplo, para la población en general de nuestro país, el acceso es mínimo y para ellos se hace aún más complejo, aún más difícil. La mayoría de ellos son personas de escasos recursos, que no tienen quizás la capacidad para ir y trasladarse a un centro hospitalario en donde puedan recibir la atención. Y aparte, cuando se trasladan a recibir la atención, son muchísimas las barreras que enfrentan también, ya en el momento de estar en este hospital. ¿Por qué? Porque quizás para el sistema de salud no prestan o ellos no tienen las condiciones necesarias para recibir la atención. Ahora, el tiempo de recuperación de todos estos trastornos, ¿cuál es el tiempo adecuado o promedio a su retorno? Eso puede variar muchísimo, ya que cada persona es diferente y pues los mecanismos de enfrentamiento que cada uno de nosotros tenemos es diferente también. Entonces, consideramos nosotros que después de una situación potencialmente traumática, como lo es el sufrir un accidente en la ruta migratoria y el adquirir una discapacidad después de esto, puede ser variable. Las personas pueden presentar un montón de condiciones, un montón de situaciones que son esperables, transitorias, pero el tiempo va a variar y aún pueden pasar años y la persona sigue aprendiendo a vivir con una discapacidad. No es algo que podamos decir son seis meses, es un año, realmente no lo podemos hacer, ya que depende de los recursos de afrontamiento que cada persona tenga, de las redes de apoyo. Hablamos de familia, hablamos de comunidad, hablamos de iglesia y también del acceso a servicios de salud que ellos y ellas tengan. En cuanto a género y grupo de edades, ¿quiénes asimilan de peor manera un trauma de estos? Podríamos decir que cuando la persona es joven se enfrenta a muchas más dificultades, por el hecho de que estamos hasta cierto punto aprendiendo a vivir, estamos desarrollando un montón de capacidades, etcétera, etcétera, y al verse con una discapacidad a veces hay un periodo en el que vemos como truncados todos estos planes que teníamos a futuro. Gracias. 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 Gracias.